Hey, muy buenas a todos gente que estáis, soy MrCreolo10 y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy os quiero traer un vídeo muy especial, es un vídeo en el cual conseguimos la victoria número 700 Y es un dúo con Rike, ya lo conoceréis muchísimo, Rike, vale, para mí es uno de los mejores de la comunidad hispana en Fortnite Y él juega en PC, es muy muy bueno, así que ayer estuve por su directo y conseguimos la victoria número 700 con él en servidores de PC Así que nada gente, os voy a dejar por aquí primero una partidita a principio que me haga una buena jugada Esa partida no es la victoria 700, pero luego os dejaré la victoria 700, vale He recortado las mejores partes, porque la partida no me hago muchas bajas, pero vivimos un momento de tensión El cual pues le da jugo a la victoria 700, no tiene su jugo, no la victoria, digámoslo así Bueno pues lo dicho, como ya sabéis todos los días estamos en directo en Youtube y por la noche estamos en directo en Twitch Así que si queréis ver más directo por Twitch, vale, por ahí me sigue menos gente Podéis pasaros, vale, por la noche y estoy por ahí siempre jugando Fortnite También me podéis seguir por las redes sociales y uniros al servidor de Discord Porque seguramente este domingo hagamos partidas privadas y solamente podrán participar las personas que estén en el grupo de Discord Eso no quiere decir que los suscriptores que estén por el directo no puedan jugar Obviamente si van a jugar, lo que pasa es que para grabar los vídeos de los retos y cosas graciosas y minijuegos, vale Lo haré por Discord, vale, para tenerlos más controlados y poder sacar vídeos bastante guapos Ahora sí que sí gente, dejad un likeazo por el vídeo en el que se agradece muchísimo Os lo dejo por aquí, espero que os mole Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, barra directo, barra lo que sea Nos vemos, chao chao Juego muy pussy, muy agresivo ahí ¿Cuánto le he quitado? Tengo más gente, eh Pero muchísima más Yo estaba con tres Qué buena Con el arma que más se nota la ayuda de tiro, ¿cuál es? Has visto a uno ahí delante tuya, eh En la casa que tienes ahí En la casa de esta Dentro, vale Ahí lo acabas de ver El arma con más aim son los fusiles Bueno, con más ayuda de tiro Es el fusil nuevo de caza Pero es que ese no se puede ni utilizar en play, ¿sabes? Porque tú apuntas Y claro, claro Cuando tú apuntas ya no puedes ni mover el joystick, ¿sabes? Es un cantero, sí, sí Jugar ahí No creo que la gente de tu stream quiera ver a alguien de PS4 jugar No, mientras mates La que te has hecho en el tejado tenía tela, eh La que te has hecho en el tejado estaba muy bien jugada, la verdad Bueno Espéramos como si no ocurriera Estuvo bien, ¿no? La del tejado Vamos a quedarnos con la parte buena La del tejado estuvo bien, la verdad No te voy a engañar Sí, sí Fue una triple bastante curiosa ¿Solo se pueden llevar ocho por lo que he visto? Sí, sí Se te ha caído Sí, sí Bueno, ocho está súper de bien, tío Ya, pero ¿por qué se pueden llevar, por ejemplo, 10 C4s y solo ocho granadas de esas, tío? ¿Cuál es la aplicación? Que el C4 no sirve para nada Y te dicen, venga, hasta que te aburras, ¿sabes? Claro Es como las pociones de 50 que se llevan, ¿no? Imagínate llevar 10 pociones de 50 Te conviertes Ojo, pega uno ¿Dónde? Está picando ahí al fondo Estoy contento de lo pobre Vale, ya lo he visto La bala Pero me quería intentar un 360 nos cago con una granada de esto ¿Quién es que hay en ese lote? Madre mía, las cargas, tío No, cuidado Madre mía Madre mía Se ha pirado, creo, ¿eh? Para el fondo ¿Compañero? O no Vale, lo veo Le he dado dos balas, muerto Y creo que hay otro, creo Sí, claro Desde aquí Va cada uno con una SCAR, loco ¿Qué es esto? Pero ¿Qué es esto? Y cada uno con su botiquín Nosotros compartiendo mi escudo ¿Pero esto qué es? Hablán de mi escudo, no tendrá Tengo uno ahí ¿Hay uno? Tengo un botiquín yo, ¿eh? Si luego lo necesitas Bueno, te lo tomo Te lo paso y lo acumulo Me pilla la penta yo mismo Vale Ok Perfecto Vámonos Al lío Estamos cerca de la zona Esta partida pinta mejor, tío No sé por qué Pero me da buenas vibrations ¿Había alguna escopeta que no sea verde? Que no me he fijado No sé Esta de aquí es verde Y aquí no sé si habrá otra Por favor voy a pillarme la deagle, ¿eh? Antes que pillarme Una escopeta verde La escopeta en verdad Tienen un daño super random ahora, tío No sé, son tan super raras ¿Pero qué pasa, tío? Con las escopetas No sé, pero están muy raras O sea, que le pegas esto con una corredera a la cabeza Y le quitas nueve, tío A una distancia de dos metros Desde que quitaron la PAM Han destruido la táctica también O sea, no sé Han disparado, no sé dónde Desde... Vale, lo veo Pero... O sea, no se escuchan las balas, ¿eh? El sonido de lejos está bugueado, tío Sí, sí, sí Pero está muy lejos, ¿eh? ¿De dónde? Desde el mismo sitio Desde el mismo sitio Se ha pasado muy cerca y... Vale, lo veo Con la otra bala, madre mía, tú Quiero darle con el sniper, por favor Otra bala Y frear en seco Espera, 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 que le quiero dar, le quiero dar Quiero saber cuánto me... Dale, dale, dale Quédate quieto Dale, dale Se ha puesto a bailar ¿En serio? Con 122 Sí, se ha puesto a bailar, tío ¿Por qué, tío? No sé Lol Se ha puesto a bailar Encima con el baile me he terminado desde el principio Ay, Dios mío Ya Pero encima bailaba con ilusión Se le veía la senrisa, tío Chapo, chapo Pero creo que no... Y no ha muerto del todo, ¿no? No, lo he tenido que rematar Me pilla Bueno, no pasa nada Ojo, me están disparando desde arriba ¿Dónde? Vale, es muy lento, ¿eh? Vale, lo veo Español Headshot Bueno Casi Lo he hecho con la mejor de mis intenciones Que conste en acto Oye, yo no sé... Mira, toma Toma un regalo ¿Te sobra, en serio? Sí ¿No sabes que qué? Que yo no sé cómo lo hago Pero siempre acabo con todos los C4s posibles Y me sobra Mira, hay más aquí Tienes que voy a cobo, ¿sabes? O sea, llevas 10 y te sobran Sí Perfecto, escopeta... Corredera Venga Vamos a dar la oportunidad A esta bicha Mano Eh, están rostro yendo a la izquierda Sí Mejor ha bajado, ¿no? De ahí, ¿o qué? Supongo Sí, sí, creo que sí Creo que no está Me han disparado de la antena La estructura que está debajo de la antena Ok Toma ¿Qué cojones acaba de pasar ahí? Le tiró un C4, tío Aquí hay uno Eh, un tío detrás mío, tío Venga ya, loco ¿Pero dónde aparece este hombre? Me he tirado, me he tirado Uff ¿De dónde apareció? ¿Tú dónde estás, creo, no? ¿Arriba? No Bajo, bajo O sea, qué random Ha venido detrás nuestro, tío O sea, yo creo que estaba esperando algo O algo porque... No, no, no No, no, no No, no, no Tengo un botiquín, tengo un botiquín Ok Eh, lanzadera ahora Sí, lo que pasa es que aquí los de delante No sé si nos tocarán mucho los huevos, eh Esperemos que no Vale, bola No Construye, construye Que estoy tomándome el botiquín, pues Vale, bueno Mato a este Muerte uno aquí He matado al otro Vale, pues Me necesito curación, 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 curación Curación Eh, ¿no tienes? No Toma, toma Aquí hay venda, aquí hay venda Venta por venda Y te dejo el botiquín Y el botiquín Me cuesta ir la venda Corre Estoy encima de la fogata Voy, voy, voy Pues yo me pillo el botiquín, yo Vale, vale Eh, tienes que construir Si no, no llegamos Toma Ya Si, hay que subir, pero ya, eh Sí, sí Buah, yo no sé si llegamos, eh Hay que subir, pero muy alto, ¿sabes? Corre, corre, corre Vale, vale Empieza a subir Bueno, sube de una fila Sí, sí, sí Aquí no, no, no creo que haya nadie Está súper lejos, eh O sea, tiene que subir arriba del todo Y curarte arriba Arriba del todo Pero claro, teniendo en cuenta Que no se me bugue la última construcción No sé Saca la tormenta, ¿sabes? Más o menos ¿La pongo ya? Sí, eh Sí, sí ¿Estás curado? Eh, no te curas, no te curas Están locos Tú, que no va a llegar Que quita de dos en dos ahora Pero es que el tiempo que tardó en curarme También me... Hostia Sí, sí, sí llego, eh ¿Sí? Sí Ok Lo que no sé si va a llegar eres tú Sí, sí, sí Vale, vale Tengo que locura, tío Y llego y me sobra O sea, estoy aquí en plan A ver si caigo ya Por un momento He dudado por nuestra vida Que no te lo voy a negar Vale Vale, la colega la he llevado Hostia Vamos en la mierda, eh Yo tengo botiquín Al menos Pues tíratelo ya Tienes vendas Porque... Ah, también tengo botiquín Vendas no tienes, ¿no? Eh, no ¿No tienes vendas? ¿Tú tampoco? Ostras Podría haberte dado entonces el de esto, tío Tranqui, tranqui Lolo Se mamut Esto está ganadísimo, tío Después de lo que vamos a pasear Vale, es derecha en una roca En una roca, vale Veo a uno Ah, son man, tío No Yo no sé yo Si hay... Ahí venda Uy, uy, uy Uy, la granada Casi, casi Me cagao, eh Se ha movido uno de ellos Pero dos Los dos están dentro ¿Se han metido dentro de una mierda? Sí, acá hay loot A lo mejor hay venda Sí, quiero mirar si hay venda La verdad que mirían bastante... Bastante bien Guay, no Pues no, que no No sé yo Veo muchísima mierda Pero venda, no veo Aquí hay un cofre, Rike ¿Qué dices? Te lo juro Y aquí habrá un bidón de plasma, ya verá Te imaginas A ver Ahí lo tiene el bote Ah, tío No es un bidón, pero casi Sí Está bien, está bien ¿Están dentro de la zona los que estaban por ahí delante? Creo que no O sea, que si no está looteado Fatal, tío ¿Qué? Otro cofre por aquí Mira, un escudo, Rife, para ti Bro, me estás salvando la vida poco a poco, eh Fatal en mi city Es que si no está looteado Tienes que lootear todo lo demás Mi barrio, mis normas, ¿no? Sí ¿Sabes que tengo solo tres objetos en el inventario? ¿Qué dices? ¿Qué tienes? Espero que me tengas C4, está bien Escar, escopeta y Franco, ya está Bueno Yo lo mismo incluyendo las granadas que mataba antes Que si no A ver Lo que me llevo es material ¿El material dentro lo has looteado? Creo que no, lo hemos looteado, ¿no? Eh, toma Tío, eso es la mitad de lo que tú tenías Sí Literalmente tenía 14 de madera yo, ¿sabes? Yo tengo ahora 400 Hay un cofre en el santuario ese del fondo Ok Se acaba en el santuario Aquí tiene que haber gente, seguro Sí Que no lo No tengo ni idea de dónde Vale, veo Hostia, la cabeza en el aire O sea, eso es una suerte, tío En la ventana del santuario del 331 Me está puseando Está en el tejado rojo Me está pidiendo ángulo para dispararme Eh, ¿cómo que tejado rojo? Ahí donde disparas, pero arriba Ah, vale, que me he quedado 10 de vida Vale, me he dado el de Franco y el de la derecha, ¿sabes? ¿Y eso por qué? No sé Te están apuntando desde arriba al otro, eh, cuidado Yo lo sé Te puse a el astronauta Por tu derecha, ya Por tu derecha Pecho Muerto Vale, muerto Los otros siguen en el tejado, eh Esto ya es 4 de vida No tengo nada Parece que me pusea No, he bajado Vale, vas adelante Te dispara Cuatro de vida ¡Tsss! 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 ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Como me revivas, te como todo lo que vienes viendo! ¡Tsss! 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 Está la tormenta de que sigue la novia No entiendo Vale Vale Tengo Vale Voy con todo el sniper ahí a... Eh Míralos ahí arriba Ese, ese, ese no sabe dónde está aún Son los últimos dos, ¿eh, Kero, ¿no? Sí Me parece que no quieres salir Ololololololololololololololololololololololololololololololololol Madre mía, el equipo, tú Madre mía, el team El, el team explosivo, tú Estamos muertos El team explosivo, tú ¡Vamooos! ¡Victoria número 700! ¡Sii! ¡Qué grande! ¡Pero si tienes victoria, tia! ¡Qué locura, eh! Sí Hombre, no me he hecho muchas kills Pero, yo que sé, ha estado guapo No, tío, o sea El final, ¿sabes? Así que, no sé Ha sido muy óptimo Cuánto le debía que te has quedado ¿Has matado aún? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!